Esto es muy especial, ¿eh? Deja ya, informe Arian, Orfeo Esto es otra pistola Esto lo haré Esto lo haré Esto lo haré Muchos luchas, ¿eh? Luchas bien No, no, no No, no... No, no... ¡ contesta, estoy en el chico! ¡ay me guado! Mira, ¿es desiertajúl No, 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 no Hay que reposar aquí ¿ adjustó aquí? ¿Verdad, presión? esto se atrapa y ya un no 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 me No, 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 no. No, 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 no. Of nu hervullen en daar gaat ie. Kijk hoor, kijk. Je vader is bezig, kogels aan het vermorzen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!